amigos salir aquí es como ir a la guerra pero te traje traje mi fusil que era este para entretenerlas pero miren el desastre que hicieron esas cacharras son tremendas y había grabado vídeo pero ellas me lo cortaron yo creo o no sé se me cayó el celular y estaban sedientes no tenían agua yo creo que se están metiendo a nadar al agua y ya les di de comer y aunque ese platito no me gusta este no no me gusta pero está bien para separarlas porque luego se meten adentro de la comida y andan ahí a los gatitos la vecina tiene gatitos abajo y andan ahí este se meten al alimento y eso es que me desconcentró el gatito y fíjense todo el desastre que hicieron hace rato bueno les puse esa cobija una cobija limpia para que ya no estén porque en esta que tenían antes se hacen pipí entonces vi que se estaban haciendo pipí ahí les puse una limpia pero ellos prefirieron andar jugando en el periódico el gasto todo el periódico todo el desastre que hicieron ahorita lo va a recoger y les cuento un poquito de de luisa que ya no se llama luisa ahora se llama nala la mamá de luisa que se llama oriana creo que se llama oriana me escribió y me dijo que era la mamá de luisa que para que supiera que está bien y que me mandaba un mensaje que me iba a mandar fotos y vídeos y dije pues genial es lo que más necesitaba me mandó unas fotos y unos vídeos me dijo que luisa es un perrito excelente para los que dijeron que si iba a vivir afuera no la perrita vivía adentro totalmente adentro ahorita la tienen adentro totalmente y le digo bueno para que no se te haga pipí popó ponle el periódico y me dice la perrita es bien buena se hace pipí popó en el periódico no hace en todas partes me dice es bien educada que entramos a un cuarto y ella se para en la puerta mandó unas fotos de que se para en la puerta y hasta que le dan le dan permiso entra dice que no se sube a los muebles hasta que le dan permiso está bien chiquita pero es bien educada me dice que juega bastante con su otra hermana y que se duerme en sus pies y que está durmiendo en el cuarto del niño están encantados con ella incluso me pasaron a otra persona que es amigo suyo que quieren adoptar no sabemos si se puede o no se pueda ya después veremos eso pero me encanta que estén muy bien y me encanta que sean libres que estén saludables que me encanta hacer bien las cosas me encanta encontrar buenos adoptantes que ellos solitos te hablan yo no les pregunté nada nada más les pregunté si había llorado ayer hoy no les pregunté nada y es sólo me escribieron me mandaron fotos me mandaron vídeos que más puede pedir uno y estas loquillas pues traigo todos adoptantes ahí pero no se ha dado ni uno así concreto hay un adoptante que ya me ha estado insistiendo mucho pero tiene una niña de dos años amigos no sé lo de la niña de dos años sería prudente darlo en adopción con niños tan chiquitos a luisa anala tiene un tiene un hermanito humano de ocho años y nada más que cara tan linda tiene rosita estás demasiado linda eres rosita muy bonita eres la rosita pero sí perfecta que estás y si estás bien hermosa es una hermosa miren y y bueno de dos años el niño no sé y fíjense a ver con otro adoptante me dijo no es que mi esposa está a punto de dar a luz y pero te hablo la próxima semana y yo pensando no o sea no le voy a dar una adopción a una persona que va a tener un bebé pues no le van a no le van a poner atención el perro si el bebé te absorbe toda la energía creo yo pero bueno aquí está noticias de luisa está muy bien que ahora se llaman ala aquí están las cachorras están muy bien desastrosas eso quiere decir que están sanas verdad está tan hermosa hoy que linda me dan ganas de apachurrarla me da ansiedad su cara está demasiado bonita todas están bien lindas porque donde te metiste donde te metiste molí donde te metiste porque estás mojada a todas a todas les corte las uñas pero como quieran me rasguñan y en las puras puntitas están bien chiquitas sus uñas pero bueno noticias de todos todos están bien y bien loquillas y saludables y bye chiquitas sus uñas